en Villas del Real, rehabilitación del parque en calle Lina Candelaria y Placios del Real en Villas del Real, una maya sombra de canchas con Cazabera y Simón Zamblarnado en Chihuahua o Cimil, construcción de canchas de usos y múltiples entre la secundaria Rafael Ramírez. En el distrito 15 fueron 15 proyectos erectos, colocación de dialetas reflectivas en el territorio con la juventud, reparación de un puente peatonal en Colinas del Sol, pintar camillones en Chihuahua, colocar reductores de velocidad en Roma a su universidad, un puente peatonal frente a la CECH en Antonio de Montes en Panamericana, rehabilitación de primaria de gran facilidad, construcción de gimnasios secundarias generales 11 en Capetales, elevar mayas y clónicas de la cancha del centro comunitario panorámico, construcción de canchas comunitarias, encontrar paracletismo en el bachillerio 10, rehabilitación de canchas de grupo rápido en Roma a Caribe, mejorar el cauce de arroyo en Saucito, en Jardines del Saucito, remodelación parque adaptado, explorar los sentidos en Coviste, delimitar y acondicionar zona para mascotas en Pintas del Sol, salón de ojos y múltiples en Jardines del Saucito, casas de la juventud para clases y talleres para cubanos. En el escrito 16 fueron 24 proyectos selectos, impartición de talleres, escuelas de perdón y reconciliación en la colonia de Altar, colombración de camas de seguridad en San Poliño, construcción de bandera pública en la colonia de Panamá, construcción de puente reivindular en el arroyo Robinson, obrera Pista Ábalos, pavimentación más de Chabletepec en la colonia 2 de octubre, pavimentación de calle Urizu Lías, avenida Pacheco en la 2 de octubre, carreras rubinarias en San Poliño, instalación de bajas, motos de basura en paradas de camiones, ramidades principales del distrito, rehabilitación de cajas, fútbol en parte de revolución, una calle poneada histórica en el centro, recorrería en el centro histórico, reconstrucción de una cancha en la Pisa del Núñez, impermeabilidad de la escuela de sugerencia y la industria, pintura para cancha en San Felipe, escuela primaria de su día, techumbre del abritorio de la escuela Lechón Guasco en Santa Rosa, techumbre del primario Vicente Guerrero en la colonia de desarrollo urbano, remodelación de baños de la escuela Carmen Romano, talleres de cuidado del medio ambiente y elaboración de muertos comunitarios en la colonia Dale, construcción de un muro de contención en la colonia popular, construcción de baños en parte de Revolución Colonia Centro, mejorar área de porchiva en el corazón agua 25 Colonia Obrera, colocar un domo hidradas en el foro del Palomar, construir un espacio comunitario en la colonia Obrera, local para terapias de manera turista para niños y jóvenes en Santo Niño. Del distrito 17 fueron 13 proyectos selectos, es la creación de un centro de emergencias en Colonia Cantoría,